Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, muchas veces la gente pregunta, ¿qué puede saber de la vida de pareja un sacerdote que es célibe? La respuesta la conocen muchos de ustedes, pero quiero empezar con esa pregunta. Porque sucede que la próxima semana, si Dios permite, voy a cumplir 25 años de vida sacerdotal. Son 25 años de servicio y son 25 años en los que yo perdí la cuenta hace mucho tiempo de cuántas familias he conocido, cuántas parejas he escuchado, a cuántas personas y concretamente matrimonios he podido servirles. De manera que esa experiencia de esos años me ha abierto como una ventana, podemos decir, para asomarme a lo que es la vida de ustedes, quiere decir, que he conocido parejas felices, estables, he conocido parejas cargadas de ira, incluso de odio, he conocido matrimonios que iban bien, pero que luego se fueron hundiendo. Y también felizmente he conocido parejas en crisis muy fuertes, que sin embargo han llegado a reconciliarse. Yo no quiero ser presuntuoso, pero me atrevo a decir que yo conozco más realidades de pareja que quizás muchas personas casadas. Sobre todo por un detalle, y es que cuando la gente se acerca al sacerdote, tienen dos características. Primero, quieren hablar de su necesidad. No van de visita. No están simplemente sonriendo o dando una palmada en la espalda. Primero, la gente cuando va a hablar con el sacerdote, como cuando va a hablar con el psicólogo, realmente va dispuesto a mostrar sus llagas, sus problemas reales y de fondo. Y segundo, la gente cuando va donde el sacerdote, tiene una actitud de una gran sinceridad. Hasta el punto de que muchas personas le dicen al sacerdote lo que no le dirían ni siquiera a la propia pareja. Esto se cumple particularmente en el sacramento de la confesión. Por eso creo que la vida sacerdotal que Dios me ha concedido por su misericordia, es una ventana maravillosa para conocer la vida de familia y para servir a las familias. O sea que lo que les voy a compartir no son teorías tomadas de libros, no son inventos de mi mente, son 25 años de conocer parejas muy felices y parejas muy infelices. Porque por definición la vida de pareja consiste en estar cerca y la persona que tiene cerca es la persona que te puede hacer muy feliz porque conoce tu necesidad o es la persona que te puede hacer muy infeliz porque sabe tu debilidad. La persona que conoce tu necesidad te puede hacer feliz ayudando, aliviando lo que tú vives. Pero la persona que conoce tu necesidad también te puede hacer infeliz porque sabe que palabras tiene que decir para herirte. Porque sabe que episodio de tu vida puede recordarte que te va a doler. Porque sabe que pregunta puede hacer para avergonzarte entonces la vida de pareja está llena de historias que son muy gratas pero también historias que son dramáticas o francamente tristes. Y uno aprende mucho y uno aprende mucho de lo que van viviendo y uno aprende mucho de esas palabras palabras que quizás son las más importantes palabras que llegan quizás muy tarde en las vidas de algunas personas. Porque hay algo que es muy cierto y es que muchas parejas preparan mejor su vida profesional que su vida familiar. a nadie le extraña que para que alguien llegue a ser abogado tenga que estudiar años y años y años. Yo no puedo pasar por una universidad y decirles bueno este fin de semana quiero salir abogado de aquí. Me miran se ríen de mí y luego me dicen no nos haga perder tiempo. Yo no puedo llegar a hacerme médico en una semana incluso para cosas tan sencillas pero también tan necesarias en la sociedad como puede ser el trabajo de un técnico un mecánico hay toda una preparación y toda actividad humana tiene su propia nobleza. Pero por ejemplo cuando la iglesia dice a las parejas vamos a tener unas catequesis de preparación al matrimonio entonces la gente empieza a poner cara de que esto se va a complicar ¿cuántas? a ver ¿cuántas reuniones son? son seis 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 reuniones seis reuniones la preparación para el matrimonio y en la iglesia hablamos del sacramento del matrimonio es algo que la gente mira como si no se necesitara como si fuera muy costoso como si fuera muy complicado y como si fuera muy obvio parece que damos por sentado que cualquier persona sabe como ser esposo a ver soy un hombre yo sé como se trata una mujer seguro 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 que sí si lo sabes porque resulta que lo que yo oigo como sacerdote es muy distinto y como la gente tiene muchas veces hasta que desahogarse con alguien yo te puedo contar que hay mujeres que le dicen al psicólogo o le dicen al sacerdote yo no me siento feliz yo estoy por los hijos pero yo no me siento feliz o dicen en la intimidad pues pues yo no soy feliz yo no estoy a gusto no le puedo quitar eso a mi esposo sería un desastre no le puedo quitar eso a mi esposo pero yo feliz no soy entonces quiero que me entiendas lo que yo vivo como sacerdote porque yo estoy oyendo que hay muchas mujeres que no se sienten felices y se supone que el arte el arte exaltado y alabado y ponderado de nuestra época es todo el asunto de la sexualidad y déjame decirte que hay muchísimos traumas sexuales y muchísima pero muchísima insatisfacción sexual sobre todo en la mujer pero tu mujer tiene miedo de decirte eso por eso me causa un poco de gracia cuando el hombre dice pues es que yo soy hombre yo sé cómo tratar a una mujer no tú no sabes cómo tratar a la mujer tú sabes cómo satisfacerte tú que es algo muy diferente tú sabes cómo disfrutar a una mujer es algo muy distinto pero ser verdaderamente esposo a veces creo que necesita un poco más de preparación pero aquí viene otro tema las mujeres no hablan mucho de esto porque temen que cualquier daño especialmente en el área de la intimidad produzca maltrato o produzca desprecio o produzca huida entonces hay muchas personas que no hablan porque en el fondo sienten miedo y hay muchos hombres que no quieren tratar estos temas porque nosotros los hombres disfrazamos nuestras inseguridades casi siempre con agresividades la agresividad es el disfraz más frecuente de la inseguridad y por eso para muchos varones el tener que enfrentar una realidad una realidad que hablando entre adultos es yo no estoy haciendo feliz a mi esposa eso como que le pone un signo de interrogación inmenso a tu virilidad a tu masculinidad como así que yo no soy capaz que pasa no soy capaz de hacer feliz a mi mujer eso produce un vértigo eso produce una sensación de inseguridad y la mayor parte de los varones no somos capaces de afrontar nuestros miedos en el área sexual es algo que viene desde la pubertad es algo que tiene raíces muy profundas amigos con estas consideraciones termino esta primera parte que la podemos llamar la introducción las ideas centrales de la introducción han sido tres si ustedes se han dado cuenta quizás algunos quieran tomar apuntes por ejemplo en sus aparatos celulares yo siempre estimulo siempre invito a que la gente tome apuntes mantengan sus celulares en silencio por supuesto pero hoy muchos celulares tienen aplicaciones para tomar notas y ustedes uno de los privilegiados que ha venido a este encuentro como ustedes de los pocos privilegiados pues aproveche esta bendición si hay una idea si hay una palabra que usted siente esto es para mí esto es exactamente para mí no la deje pasar le sugiero escríbala en alguna parte muy bien entonces en la introducción hemos tenido básicamente tres ideas la primera idea es un sacerdote no digo yo en particular un sacerdote suele tener una amplia amplia experiencia de familia y de pareja sobre todo ese espectro amplio que va desde la felicidad que es lo que uno siempre quiere hasta la infelicidad que es lo que uno no quisiera esa es la primera idea la segunda idea es muchas personas necesitan comunicarse pero no encuentran la manera ¿por qué no encuentran la manera? porque tienen miedo miedo de destapar heridas miedo de ser maltratados y sobre todo maltratadas entonces como tenemos miedo no tocamos esos temas y tercero en tercer lugar hemos hablado de cómo revestimos la inseguridad con agresividad atención que existe agresividad masculina la típica el grito la amenaza la violencia el romper cosas incluso la agresión física pero existe también la agresividad femenina esa también existe normalmente con otros recursos hay mujeres que son buenas para la lucha libre el boxeo cosas de estas pero usualmente la mujer utiliza otros caminos caminos que finalmente llevan a producir dolor en la otra persona a través de una palabra un recuerdo una acusación o cosas parecidas y llegamos a la agresividad casi siempre por el camino de la inseguridad la inseguridad nos hace agresivos esas son las tres ideas de nuestra introducción hablemos ahora entonces que orden va a tener esta conferencia de que vamos a hablar aquí ya tuvimos la introducción espero que todos nos sintamos a gusto en el lugar y en el tema ahora que vamos a desarrollar en este momento que es lo que queremos hablar bueno vamos a partir de dos palabras que son muy queridas en la enseñanza de nuestra iglesia católica diferencia y complementariedad apreciar la diferencia y celebrar la complementariedad entre el hombre y la mujer esa es la primera sección en una segunda sección vamos a dar algunas claves de comunicación porque resulta que si el gran problema es que la gente no se atreve a hablar quiere decir que lo que facilite la comunicación es un gran bien para las parejas y en tercer lugar vamos a referirnos a como la comunicación se hace particularmente profunda y particularmente fecunda cuando las parejas se atreven a entrar por el camino de sus cuerpos y no por el camino de los métodos artificiales allá vamos a llegar son esas tres fases primero diferencia y complementariedad segundo claves de comunicación y tercero cual es la gran ventaja que trae el hecho de que tu hables a través de tu cuerpo y no a través de una pastilla ni a través de un caucho ni a través de una T cual es la gran ventaja de que sea tu cuerpo el que hable porque los cuerpos hablan los cuerpos hablan y muy particularmente esa hermosa creación de Dios que es la mujer habla y si sabemos escuchar todos el cuerpo de la mujer la comunicación automáticamente sube dos tres cuatro niveles automáticamente hablar a través de un caucho es muy difícil a través del cobre es muy difícil a través de una bomba a través de un estallido de hormonas hablar es muy difícil pero si son los cuerpos los que empiezan a hablar o las cosas son muy distintas entonces queremos aprender a hablar con los cuerpos y yo espero que ese lenguaje profundo del cuerpo llegue a cautivar tu mente y sobre todo a enriquecer y a bendecir tu vida de pareja bueno esa es la conferencia entremos en la primera parte hablemos de diferencia y de complementariedad las diferencias entre hombre y mujer las detectamos a partir de la biología por supuesto la diferencia entre el hombre y la mujer no empieza en lo externo empieza en cada una de las células la gran mayoría de ustedes han venido en pareja eso nos hace felices bueno pues la mujer tu mujer novia esposa tiene dos cromosomas que sabemos por la biología que se llaman X X en donde en todo su ser en todo su ser en todo su ser la mujer no empieza a ser mujer a una edad llámese la pubertad la mujer no empieza a ser mujer cuando llegamos a las áreas de su cuerpo donde se dan los cambios sexuales más visibles también en esa época de la pubertad la mujer no empieza a ser mujer concretamente en los senos o en los genitales la mujer empieza a ser mujer desde que empieza a existir y todas las células de su cuerpo son femeninas todas de ahí la locura de creer que si tomamos a un varón y le agregamos unas formas por ejemplo unos implantes quedó hecho mujer ay Dios mío te repito todas las hermosas células de la mujer son femeninas todas y todas las células que también son bonitas atención de los varones son masculinas eso significa que desde el principio de la existencia hay procesos que están gobernados precisamente por estos genes como se da el crecimiento embrionario el crecimiento fetal quien dirige eso eso es absolutamente maravilloso piensa tú que de una célula fecundada es decir del óvulo fecundado sale un ser humano es fantástico los que tenemos alguna relación con la matemática o la computación decimos eso si es compresión de datos o sea que laboratorio de Silicon Valley ha logrado comprimir teras de teras de teras de gigabytes en una célula y eso sucede pues lo que sucede es que en el desarrollo embrionario y en el desarrollo fetal se van dando una serie de procesos que son gobernados por los genes entonces los genes van activando cosas y van desactivando otras cosas lo más hermoso de la genética no es la genética es la epigenética la epigenética es el estudio de el movimiento continuo y orquestado que hace posible este despliegue de datos que estamos describiendo eso quiere decir que los cromosomas que tú tienes como mujer y los cromosomas que nosotros tenemos como varones no son simplemente un dato que pertenece a las células y que se queda ahí los cromosomas son activos y en concreto los cromosomas determinantes del sexo son activos y muy pronto se nota la actividad de esos cromosomas los cromosomas propios del varón es decir el XY tienen por lo pronto dos efectos sobre todo uno que es fundamental todo ser humano todo miembro de la especie humana produce desde muy pronto una sustancia una hormona que se llama testosterona los hombres y las mujeres tenemos esa hormona pero hay una gran diferencia en la dosificación de la testosterona y resulta que la dosificación de la testosterona es solo uno pero es muy importante solo uno de los datos biológicos que hace distinto el desarrollo embrionario y fetal ¿por qué? porque resulta que la testosterona es una hormona que afecta muy directamente el crecimiento el desarrollo neurológico eso quiere decir que desde el momento en el que hay cromosoma XY y se empieza a producir una cantidad que es algo así como 20 veces más testosterona en un feto masculino que en un feto femenino desde el momento en el que eso empieza a suceder el desarrollo neurológico de ese embrión y de ese feto cambia de manera que el cerebro de la mujer está siendo esculpido está siendo moldeado por un ambiente que tiene 20 veces menos testosterona que el ambiente masculino el ambiente en el que se desarrolla el varón las mamás notan esto porque muchas mamás han notado que los embarazos de los varones son distintos de los embarazos de las niñas eso no es simplemente cultura popular es un hecho real es que gestar una niña es distinto de gestar un niño las diferencias no son automáticas en cuanto a movimiento fetal ahí no son no se dan diferencias automáticas pero muchas mamás si lo cuentan y casi siempre las mamás dicen que los embarazos de los varones son más movidos por eso por eso me decía una mamá que tenía unos meses de embarazo no había hecho todavía ninguna ecografía le pregunto bueno y ya sabes es niño es niña entonces ella me responde todavía no hay ecografía porque pero yo creo que es niño porque está poniendo bastante problema el embarazo tiene un efecto en el desarrollo neuronal concretamente tiene un efecto en el desarrollo del cerebro todos estos datos ustedes los pueden verificar en literatura científica yo no le estoy diciendo esto porque yo sea sacerdote gracias a Dios y estoy feliz de ser sacerdote pero no lo digo en calidad de sacerdote eso no le agrega ni le quita nada a los datos científicos que le estoy dando entonces que sucede que el cerebro femenino tiene una expansión en el crecimiento de las sinapsis prenatales sinapsis son las uniones de las neuronas el cerebro femenino tiene una expansión en el crecimiento de las sinapsis antes del nacimiento una expansión que es mucho mayor que lo que sucede en el varón y aquí llegamos a una palabra que es clave y que es muy bella el cerebro femenino comparado con el cerebro masculino está hiper conectado es decir el número de conexiones iniciales del cerebro femenino es mucho mayor una bebita de un día de nacida tiene mayor interconexión neuronal que un bebito de un día de nacido o sea que por el momento van ganando las mujeres de acuerdo van ganando bien sé que muchas van a decir yo sabía yo sabía está bien el cerebro femenino está más conectado no solamente eso ese famoso cromosoma XY no es un recuerdo que los varones llevamos en nuestras células eso es activo y una de las cosas que hace el cromosoma XY es que también mejor dicho no disminuye solamente la sinapsis sino que disminuye la capacidad de percepción sensorial o dicho de otro modo los seres humanos que tienen cromosoma XX tienen mayor capacidad de percepción de los siguientes estímulos los XX que son las XX las XX perciben mejor el color perciben mejor el olor tienen más desarrollado el tacto tienen una sensibilidad genital muchísimo mayor que la propia del varón en general todos los sentidos de la mujer están más desarrollados que los del hombre todos le voy a dar un dato y repito no voy a citar aquí las fuentes pero usted lo puede buscar hoy tenemos una cosa que se llama internet resulta que la percepción del color en la retina se da a través de unas células que se llaman los conos la percepción de las diferencias de luz y de profundidad se da en la retina a través de otras células que son conocidas como bastoncitos o bastoncillos los conos con los que se percibe el color en la especie humana son de tres clases distintas por decirlo de alguna manera hay un tipo de cono que percibe más el verde otro percibe más el magenta otro percibe más así sucesivamente tenemos tres tipos de conos pero resulta que la densidad de conos en la retina femenina en promedio es mayor que la densidad de conos en la retina masculina o sea que lo que siempre hemos sabido es verdad las mujeres ven más colores por eso las mujeres siempre ponen más problema ve ahí va relacionándose todo la mujer es genéticamente difícil de complacer porque porque resulta que si el hombre va a buscar una camisa dice eso está bien la mujer dice no no me gusta ese color más bien esta otra y y el hombre el esposo mira las dos camisas dice pues si es lo mismo y dice no es lo mismo no es lo mismo y luego pasado un tiempo si la relación prospera va metiendo otra frase no me discutas las mujeres son los únicos seres humanos que en algunas ocasiones no tienen tres tipos de conos sino cuatro se han encontrado varios ejemplos de seres humanos que tienen cuatro tipos de conos no tres sino cuatro tipos y todos los casos que se han encontrado de cuatro tipos de conos son mujeres todos absolutamente todos se han encontrado casos de mujeres yo creo que esto puede darle escalofrío a algunos hombres se han encontrado casos de mujeres que son capaces de percibir más allá del rango del violeta o sea literalmente hay mujeres que perciben rayos ultravioletas no es un chiste es verdad busquen la literatura científica donde hay hombres donde hay varones que sean capaces de percibir con sus ojos no con instrumentos rayos ultravioletas eso no existe todos los casos que se conocen o si no por lo menos la inmensa 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 mayoría de los casos que se conocen de percepción de rayos ultravioleta están en las mujeres pero lo grave no es eso hay mujeres que tienen rayos X entonces pueden saber cuánto dinero tiene la billetera el esposo ese si no tranquilos respire profundo ese no ese era un chiste tranquilo la mayor percepción visual de la mujer se nota desde la primera semana de nacimiento en noruega han hecho este tipo de experimentos porque ustedes dirán pero no será que eso de ser hombre o ser mujer es un asunto cultural no será que como siempre tratamos a las niñas de una determinada manera ya los niños de otra determinada manera somos nosotros los que creamos eso que llamamos sexo lo que acabo de decir es exactamente el corazón de una teoría que se llama ideología de género lo que enseña la ideología de género es exactamente eso que la diferencia entre hombre y mujer es un asunto cultural bueno ¿cuánta cultura ha recibido una bebé de siete días de nacida? creo que no haya recibido ninguna cultura de hecho a los siete días de nacida todavía no puede sonreír a los siete días de nacido el bebé tampoco puede sonreír lo de que el género es una creación cultural es una mentira que puede ser rebatida científicamente no se lo estoy diciendo por ser creyente ni por ser cristiano ni por ser católico ni por ser sacerdote se lo estoy diciendo porque es un dato científico ¿qué tipo de experimento? ¿qué experimento se puede hacer para demostrar que realmente los niños y las niñas desde el principio ven el mundo de otra manera de modos distintos hay experimentos preciosos que han demostrado eso experimentos que no son muy difundidos porque ustedes saben que vivimos en una sociedad a la que le interesa imponer ciertas agendas bueno ¿cómo se demuestra? se demuestra de la siguiente manera tomemos una imagen por ejemplo una imagen de un rostro se la presentamos a un bebé el bebé mira por unos instantes esa imagen que le presentan cuando se cansa cuando ya no le parece interesante la imagen voltea para otro lado ha terminado lo que en inglés llaman attention span es decir su tiempo de atención ha terminado entonces vamos a medir el attention span en los bebitos y en las bebitas entonces les presentamos a los bebitos rostros y a las bebitas les presentamos exactamente los mismos rostros este fue el experimento que hicieron en Noruega y resulta que cuando presentan los rostros a las bebitas las bebitas las bebitas tienen un tiempo de atención o attention span mucho más largo los bebitos mucho más corto cambiemos el experimento presentemos figuras de tipo mecánico por ejemplo barras círculos engranajes y hacemos el mismo experimento les presentamos estas figuras abstractas conectadas a las bebitas y a los bebitos esta vez las bebitas se cansan pronto de ver engranajes bielas cuadrados triángulos los bebitos permanecen más tiempo mirando ese tipo de experimento muestra algo ese tipo de experimento muestra una realidad neuronal biológica que reposa en el cerebro femenino el cerebro femenino desde la primera semana de nacida la chica desde la primera semana tiene un gran interés por los rostros por la comunicación por la relación interpersonal los bebitos los bebitos desde una semana de nacidos empiezan a presentar interés en la forma el funcionamiento el detalle la abstracción bueno si nos quedáramos solamente con ese experimento uno diría es poca evidencia aunque a mi ya me parece que es bastante pero ahora mira esto otro muchísimas instituciones educativas a lo largo y ancho del mundo tienen niños y niñas lo que se suele llamar educación mixta llega el rato de descanso ningún profesor ningún instructor ningún director nadie les dice a los niños como tienen que descansar simplemente niños a descanso bueno ya listo salgan todos salen tendencia de las niñas las niñas empiezan a formar pequeños círculos típicamente entre 5 6 7 amiguitas y que hacen las niñas en esos pequeños círculos se miran unas a otras se cuentan historias se ríen se descubren conversan hacen círculos círculos donde ven como es el ser humano donde aprenden quien se volvió amiga de quien quien peleó con quien quien le cae bien a quien quien le cae mal a quien quien es envidiosa quien es es decir que las niñas típicas desde los 5 6 años de edad están estudiando psicología y que están haciendo esas niñas están estudiando el instrumento físico de comunicación más complejo que tiene el universo que se llama el rostro humano eso es lo que están estudiando que hacen los varones mientras tanto están persiguiendo un balón esto explica otro fenómeno que es prácticamente universal para que ustedes vean hasta donde es una locura absurda la ideología de género al pretender decir que somos iguales y que simplemente es asunto cultural mira esto una niña de 10 o de 12 años que piensa de los niños de 10 o de 12 años o sea de su misma edad aquí hay varias mujeres bastantes mujeres hagan un ejercicio de memoria que puede ser exigente para algunas de ustedes devuélvanse por favor a su edad cuando yo tenía diga usted mujer cuando yo tenía unos 11 o 12 años como veía yo a los niños de 11 o 12 años o sea de mi misma edad cronológica la respuesta que la inmensa mayoría de las niñas tienen a esa edad es que encuentran a los niños toscos bruscos y un poco tontos cuando se empezaron a hacer masivamente experimentos de educación mixta siempre había una preocupación de que los niños fueran a ser quizás muy violentos con las niñas y eso puede pasar algunas veces pero el efecto inesperado para muchos psicólogos de unir a los niños y a las niñas en todas sus etapas de crecimiento no ha sido ese el efecto ha sido que muchos niños empiezan a bajar su desempeño intelectual y empiezan a bajar su desarrollo social y la razón cual es la razón es que cuando los niños están en sus diez o doce años de edad tienen un nivel de estudio del comportamiento humano y un nivel de conocimiento del rostro humano que es bajísimo o sea que las chicas ya tienen doctorado en rostro humano y los muchachos a duras penas están aprendiendo a saludar mirando a los ojos el nivel de desarrollo social de las niñas es tan amplio que ellas desde la cima de su propio desarrollo encuentran muy fácil como ridiculizar al niño y el niño se queda perplejo cuando a veces por ejemplo va a hablar con una niña y la niña hace cara de que este tonto no se entera de lo que está haciendo y voltea y mira la amiguita y las dos hacen cara de que pero que esperabas hombre y el niño se queda como disminuido y como pensando pero que hice mal y no se da cuenta que es lo que ha hecho mal no se da cuenta no se da cuenta que no se limpio bien la nariz y que tiene un pedazo de moco no se da cuenta de que tiene la camisa sucia no se da cuenta de que el zapato está desatado no se da cuenta no se da cuenta de sí mismo ni se da cuenta de cómo está la otra persona entonces las niñas a esa edad muy fácilmente se sienten avasalladas o se sienten lastimadas por la torpeza de los niños de esa edad y por eso de modo casi universal si una niña de 12 o 13 años tiene esos sueños que pueden tener las niñas sueño por ejemplo que se yo de un hombre de un príncipe azul ninguna niña a los 12 años sueña con un príncipe que tenga 12 años ninguna siempre siempre están pensando en un muchacho que sea mayor para que para darle una oportunidad de que haya madurado algo esa es la razón entonces fíjate las diferencias tan grandes que hay bueno ustedes sobre todo los varones se estarán preguntando bueno pero toda la conferencia va a ser eso porque todas las ganan las mujeres respuesta acuérdate que hemos utilizado una palabra clave una palabra que empieza en los cromosomas XX que tiene que ver con la testosterona y por supuesto con todo un proceso epigenético complejo de ahí hemos empezado de la biología ahora observa esto tener un cerebro hiperconectado quiere decir que la mujer va a tener grandes posibilidades de relacionar experiencias ideas emociones recuerdos sueños sensaciones eso quiere decir que en términos prácticos la vida de la inmensa mayoría de las mujeres se vive a unos niveles de intensidad impresionantes por lo menos para mi que soy hombre cuando está feliz está muy feliz pero muy feliz cuando está triste está muy triste cuando está brava está muy brava hay que alejarse cuando está la mujer vive todo con muchísima intensidad muchísima intensidad si siente que está bien casada si siente que su esposo es el hombre de su vida ella se siente plena reina amada muy bien se siente si su matrimonio va mal el nivel de daño y de dolor que tiene que soportar es difícil de poner en palabras entonces lo primero que hay que decir sobre la mujer es eso que como ella es más intensa en todo sentido entonces pues si va a disfrutar más pero también va a sufrir más pero los problemas de la mujer no están ahí o no solamente ahí el tema de la mujer está en que como su cerebro está hiperconectado esto es real mire si ustedes miran en los libros de anatomía se encuentran que hay algo que se llama el corpus callosum o callosum que es el conjunto de tejidos que une los dos hemisferios del cerebro y la densidad del cuerpo calloso o corpus callosum en la mujer es muchísimo mayor que en el hombre esa es una realidad o sea estas mujeres que están aquí presentes y las mujeres del mundo son así porque es que esa es la escultura que produce la genética pero tener un cerebro hiperconectado no tiene solamente ventajas por ejemplo esto hace muy difícil a la mujer el tema del perdón perdonar para una mujer es mucho más difícil que para un hombre cambiar una impresión que la mujer ha tenido sobre una persona cambiar esa impresión es muy difícil si le caíste bien bienaventurado serás pero si le caíste mal es más difícil mucho más difícil lo que es todavía más difícil es que una mujer cambie su opinión sobre otra mujer eso es todavía más difícil ¿por qué? porque en el juego de las interacciones personales realmente las mujeres van con ventaja desde el principio como ya lo hemos demostrado eso quiere decir que una mujer inteligente de las cuales bendito Dios hay muchísimas una mujer inteligente en una relación de pareja sabe muy bien desde los primeros inicios de la relación sabe muy bien cuál es el teclado emocional de su esposo ¿a qué llamamos teclado emocional? teclado emocional es esta palabra como suena por ejemplo si le digo mi bombón a ver toquemos la palabra bombón ¿cómo? no cómo reacciona el ser humano a las mujeres no les interesa cómo reacciona el ser humano les interesa cómo reacciona el esposo los hijos la suegra la vecina la prima la amiga de infancia personas concretas la mujer es muy concreta en su conocimiento interpersonal entonces un día le dice mi bombón él se voltea y le dice estoy muy gordo entonces ella siente bombón no suena muy bien otro día van caminando tú si eres mi héroe él saca pecho él no se da cuenta que lo están observando lo están filmando eso quedará grabado para siempre él saca pecho y dice ¿de verdad mi princesa? claro que sí mi amor claro que sí entonces ya le descubrió la tecla entonces ¿qué es lo que están haciendo las mujeres a lo largo de una relación no solo de noviazgo en la amistad es lo mismo ellas están explorando todo el tiempo el teclado emocional de sus seres cercanos y ese conocimiento es supremamente valioso y da muchísimo poder que es tema para otra conferencia el poder de las mujeres entonces la mujer va tocando teclas sabes que no me sentía a gusto perdóname que te diga esto mi amor dice ella perdóname que te diga esto pero no me sentía a gusto ayer en la comida allá en casa de tu familia no me sentí bien ¿por qué? si te puedo preguntarle dice él pues es que no me gusta yo sé que esto es delicado pero no me gusta la manera mira como me trata tu hermana mayor y ella mira como va a reaccionar ese personaje llamado el novio o el esposo cuando le tocan un tema tan delicado porque los temas delicados son esos donde hay implicación emocional y entonces este hombre puede tener muchas reacciones con mi familia no te metas esa puede ser una agresiva violenta asustada o puede tomar otra reacción yo también me sentí incómodo yo me di cuenta de lo que pasó solamente te voy a pedir una cosa vamos a tenerle un poquito de paciencia yo sé que ella está pasando por un momento muy pero muy malo mira hay varias cosas que le han salido mal perdió el trabajo estaba confiada de una beca que le iba a salir y tampoco le salió está muy mal vamos a tenerle un poco de paciencia entonces que está haciendo la mujer conociendo el teclado emocional pero hay un peligro repito y es que ese conocimiento ese precioso conocimiento luego es muy difícil de modificar por eso cambiar de opinión sobre una persona es muy difícil porque leer el teclado emocional de un varón no es tan complicado no es tan complicado realmente los varones somos relativamente sencillos en eso las conversaciones entre amigas son muy fáciles cuando se llega al tema del esposo y tu esposo que por ahí llegó cansado quedó descrita la situación está como disgustado debe ser otra vez lo del jefe está como frustrado porque quería comprar no sé cosa y no lo pudo es decir la mujer identifica las 10 o 12 descripciones emocionales del hombre que es lo mismo que pasa cuando vamos a comprar ropa o cuando vamos al restaurante ustedes han ido alguna vez al restaurante y han visto han detallado como obran los hombres y las mujeres ay eso es una maravilla yo lo disfruto el hombre usted que quiere yo creo que ese salmón con que viene ese salmón viene con yuca bueno está bien tráigalo luego pasa la mujer usted que quiere mira aquí hay unos espaguetis con que viene eso tienen albahaca albahaca pero le echan pero le echan mucho o poquito usted le podría decir al cocinero que le eche unas 4 5 no más 4 o 5 gotitas de limón que picante utilizan aquí entonces los meseros y las meseras tienen que entrenarse muchísimo para atender a la mujer porque porque la mujer va a poner todas esas condiciones entonces el teclado emocional del hombre tiene unas 12 15 teclas una de las cuales tiene que ver con tiene hambre otra tiene que ver con este lo que quiere es sexo así crudamente este lo que quiere es sexo desde que abre la puerta la mujer abre la puerta y dice hoy quiere sexo este tipo eso ya le conocen el teclado emocional al esposo ya saben como funciona cuando está inseguro cuando está bravo cuando está triste por eso por eso me decía una vez un psicólogo que ha estudiado mucho estos temas me decía mire la verdad y la realidad es que si una mujer es engañada es porque la misma mujer quiso ser engañada porque es muy difícil engañar a una mujer muy difícil la mujer que realmente conoce a su pareja conoce demasiado demasiado la respuesta la manera la actitud ¿cuál es el peligro? que para una mujer conocer el teclado emocional de otra mujer es tan complicado como adivinar cuál es el plato que le va a gustar el 4 de septiembre del año 2019 es muy difícil entonces las mujeres se equivocan muchísimo en la lectura emocional unas de otras y esto hace bastante bastante difícil a veces las relaciones entre ellas porque pueden ser grandes aliadas porque pueden ser grandes amigas o pueden ser enemigas hasta la muerte por eso porque les cuesta mucho trabajo leerse con esto estoy diciendo que no todos son ventajas terminemos el tema de la complementariedad con esa abundancia de conocimiento de interacción humana la mujer tiene una tremenda capacidad desde mi punto de vista una asombrosa capacidad para proveer para ofrecer por lo menos para detectar lo que es necesario para la vida como me decía una de las amigas del equipo organizador en estos días en las bodas de Caná la que se dio cuenta del problema del vino fue una mujer entonces precisamente porque tiene la riqueza de la interacción humana la mujer está con una mirada integral una mirada holística llaman hoy una mirada integral que cubre las distintas necesidades los que creen en la evolución pueden decir que este es precisamente un mecanismo adaptatorio evolutivo necesario para la maternidad porque resulta que la maternidad es exactamente eso cuidar todo todo el ser del hijo a una mamá le interesa todo del hijo su salud sus amigos sus estudios su deporte si está feliz donde va a ser las vacaciones que le pasó hoy porque llegó como llegó ay llegó alegrese que llegó no no porque llegó así esto quiere decir que en la mujer hay una disposición que expresa su capacidad de amor en una clave maravillosa que es el gran regalo de Dios para la mujer esa clave se llama donación donación efectivamente si la percepción si la capacidad de percepción de la mujer es tan integral ella no quiere amar solamente en términos económicos ni en términos físicos ni en términos de sexo ni en términos no ella quiere cuando es amiga no es solamente en pareja cuando es amiga quiere que su amiga esté bien en todo sentido que sus hijos estén bien en todo sentido que el esposo por supuesto si lo ama esté bien en todo sentido y ese amar en todo sentido eso se llama donarse porque quiere como como tocar cada área de la vida del otro y eso es una hermosura y eso es lo que hace la alegría de Adán en el relato del libro del Génesis Adán era dueño del mundo entero Adán podía poseer con su inteligencia y con su técnica podía poseer todo el universo visible pero había algo que le faltaba y Dios dice no es bueno que el hombre esté solo y cuando le presenta a la mujer que tiene esta capacidad de interacción de reconocimiento de amor integral y de donación entonces Adán exclama esta sí esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne y se siente gozoso ante la mujer o sea que esto demuestra la inmensa necesidad que el varón tiene de la mujer porque efectivamente lo que encuentra en la mujer es como una persona que recorre todo su ser que recorre toda su realidad y por eso como comentábamos con estos amigos progresivamente el hombre va entregando las armas hasta llegar al punto al que llegó mi papá a qué punto llegó mi papá hace unos 10 años fue a visitar a mi papá algo le pregunté y me dice mi papá ay hijo a esta edad la que sabe si tengo hambre es marujo o sea ya el hombre ha entregado las armas ha entregado las armas eso lo comentábamos en un almuerzo se acerca la señora que estaba atendiendo mesera decimos en mi país creo que aquí dicen otra palabra se acerca la mesera a preguntar los postres estaba un señor al lado de su esposa pero la esposa se había levantado un momento al baño y dice el señor esperemos a que ella vuelva para ver que como entonces el hombre recibe muchísimo de la mujer claro luego vendrá el tema y que pasa con los célibes y todo eso ese tema lo hablamos en otro congreso deje para el otro congreso el hombre recibe muchísimo de la mujer y un hombre bien casado un hombre bien amado es un ser muy feliz porque es como sentir que su primera casa no son ladrillos su primera casa es el corazón de su amada esa es su casa su primera casa es la voz de ella es el aroma de ella es el abrazo de ella es la pregunta de ella esa es su primera casa por eso el hogar empieza a existir siempre en un lugar del universo que se llama el corazón de la mujer es el corazón de la mujer el que hace el hogar bueno si el hombre recibe todo eso de la mujer entonces la mujer que recibe del hombre aparte del sueldo claro entero completo y cada mes que recibe la mujer del hombre mira aquí llegamos a un punto muy hermoso ese punto muy hermoso se llama admiración la mujer ya dijimos tiene esa capacidad perceptiva sensorial de presentimiento de conexión de interacción de empatía es que de verdad es mucho lo que Dios les ha dado a ustedes pero muchísimo pero pasa algo dentro de todo ese horizonte dentro de todo ese universo que la mujer lleva adentro y que percibe fuera no es posible para la mujer enamorarse si no es por una palabra que es la palabra admiración admiración si ustedes varones quieren encontrar recuperar lo más hermoso de la relación con sus esposas entiendan el único camino la única llave para el corazón femenino es la admiración sean ustedes hombres admirables admirables la admiración se da de muchas maneras ¿por qué? ¿por qué la admiración tiene tanta fuerza en el corazón femenino? respuesta es una imagen que he utilizado hace muchos años y que me place repetirla aquí ¿sabes por qué? porque resulta que la admiración le da un cauce a todo ese manantial que es el corazón de la mujer la mujer con toda su sensibilidad y con toda su percepción se puede comparar muy bien como con un manantial abundantísimo con una gran capacidad de amor con una tremenda capacidad de entrega esa tremenda capacidad de entrega la hace capaz de luchar por los bebés focas hasta la muerte o luchar por sacar una empresa donde por fin haya un ambiente hermoso adecuado entre todos o luchar por salvar a los indigentes en Calcuta o luchar por sacar adelante un hogar entonces el problema de la mujer y el problema del hombre en cierto sentido son complementarios porque el problema de la mujer es que tiene muchísimo para dar pero no quiere desperdiciarlo la gran pregunta de una mujer no es de quien me puedo enamorar no porque seguro que pretendientes tiene la gran pregunta de la mujer no es de quien me puedo enamorar la gran pregunta de la mujer es quien es digno quien se merece todo lo que yo tengo para dar y el dolor de la mujer es no encontrar eso entonces que es enamorar a una mujer enamorar a una mujer es encontrar ese camino que despierta en ella la admiración y esa admiración es la que le da una ruta a la generosidad de ella entonces que es lo que la mujer encuentra en el hombre lo que la mujer encuentra en el hombre es una ruta donde ella puede ser plenamente ella misma o sea que para ser ella ella misma pues necesita una ruta y siempre hago la misma comparación si tienes una gran cantidad de agua puedes tener un cauce una hidroeléctrica un río poderoso o puedes tener una espantosa inundación entonces la mujer no quiere hacer inundación por eso mire yo llevo muchos años en el tema de la educación pero muchos y yo sé lo que es orientar profesionalmente jóvenes varones y jóvenes mujeres y yo llevo por lo menos 30 años descubriendo que la inmensa pero inmensa mayoría de las mujeres tienen una gran dificultad en descubrir su orientación profesional no porque no les guste nada sino porque les gusta todo me gustaría dedicarme a la oceanografía me acuerdo tanto esa palabra porque la decía una muchacha me encanta el mundo submarino y quisiera eso pero además me gusta luchar por los derechos de la gente yo quisiera ser como abogada pero además me fue bien en las olimpiadas de matemáticas quisiera estudiar matemáticas pero espérate que es que el teatro tengo un grupo de teatro que es fantástico por eso porque la mujer es sobreabundante si ustedes quieren entender a la mujer por favor partan de eso la mujer es sobreabundante en cambio el problema del hombre es el problema de la filosofía es el problema de la muerte la mujer la puedes comparar a un a una fuente que tiene como problema a quien le entrego todo el amor que tengo quien es digno de mis caricias a quien le doy todo este cuerpo bello quien se merece que yo le gaste todo mi tiempo y por eso cuando la mujer está enamorada no se mide no se mide todo 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 mi tiempo todo mi cuerpo todo mi dinero todos mis secretos todo todo lo tiene el porque porque lo amo y se siente feliz y se siente feliz dándose el hombre el hombre el hombre en cambio razona de un modo distinto es que resulta que el hombre no tiene esa fuente ese manantial no lo tiene el varón nosotros los varones no tenemos eso y resulta que nuestro cerebro no tiene todas las conexiones de la mujer aunque hay una serie de conexiones neuronales y de nuevo le remito busque usted literatura científica sobre esto hay una serie de conexiones neuronales que conectan la parte posterior del cerebro donde está la corteza visual con la parte anterior del cerebro donde está el razonamiento eso quiere decir que el cerebro masculino si lo quieres decir moldeado por la evolución si esa frase te hace feliz el cerebro masculino funciona literalmente de esa manera es decir veo un objetivo y pongo a trabajar mi cabeza como llego allá como llego allá yo lo que quiero ahora es un Audi cuando yo tenga un Audi seré feliz necesito un Audi voy por mi Audi todo tiene que ver con el Audi el problema está en que a veces no es un Audi sino que es por ejemplo un Audrey o un Susie o una Marta o una Eugenia o una Lorena entonces la manera como el hombre se enamora es esa va por ahí por la vida y de pronto uy y ella oye como se llama ella no se llama a ella es nueva es nueva en el college ella se llama Rosy Rosy entonces se llama Rosy ya el Audi no me importa no me importa Rosy entonces el hombre vive por objetivos el varón vive por objetivos porque acuérdate corteza cerebral del módulo visual corteza cerebral de razonamiento abstracto los puentes masculinos van así así van entonces el hombre está trabajando en eso y entonces el hombre ve y saca una conclusión Rosy se llama Rosy y que hago yo para encontrarme con Rosy no el problema es que Rosy pues o sea ella acaba de llegar al país y ella solo habla inglés that's not a problem for me inmediatamente inmediatamente entonces que pasa que la mujer se enamora del hombre porque el hombre es admirable el hombre se enamora de la mujer porque la ve como un objetivo militar bueno no militar como un objetivo el problema del hombre cual es el problema del varón el problema del varón es que él se va poniendo metas pero todos los varones que estamos aquí sabemos una cosa que cuando tú logras una meta no necesariamente te sientes tan feliz como creías que te ibas a sentir entonces entonces si tú sigues con tu meta del Audi o del Lotus o yo no sé que carro te guste el día que tienes tu meta pues si al poco tiempo ya no te dice tanto por eso las mujeres dicen de nosotros los hombres y tienen razón que nosotros los hombres simplemente cambiamos el precio de nuestros juguetes es decir antes el juguete era necesito un lego después el necesito un celular marca tal después necesito y detrás de cada una de esas necesidades y detrás de cada una de esas conquistas incluyendo algunas conquistas femeninas el hombre con lo que se enfrenta con que es con que ahora necesito otro otro objetivo otra meta y si el ser humano masculino si el varón se hace una pregunta muy seria y dice y yo por qué me la paso en estas y yo qué es lo que estoy buscando finalmente y la vida entonces para qué es en ese momento empieza a ser filosofía por eso la filosofía entra en el cerebro masculino finalmente la vida para qué es finalmente para qué o sea voy a seguir persiguiendo hoy el Audi y mañana el Mercedes Benz y después el viaje a la luna o qué va a ser mi vida qué es lo que voy a hacer para qué estoy aquí qué significa esto y en ese momento la esposa le dice pero no grites que vas a despertar a los niños entonces el hombre está persiguiendo esos objetivos pero detrás de esa persecución de objetivos el hombre siente que su existencia está como colgada como suspendida sobre un abismo tremendo que se llama la muerte o sea que la mujer se percibe en la abundancia de la vida y el hombre se percibe como suspendido ante la muerte pero curiosamente y no es curiosidad yo soy creyente es plan de Dios hay una hermosísima complementariedad ahí porque ese hombre a medida que se concentran objetivos si son nobles y bellos atrae y cautiva el corazón femenino y esa mujer que tiene esa capacidad de acompañar de proteger de sanar y de ser casa es ideal para el hombre realmente estamos hechos el uno para el otro esa es la hermosa complementariedad así que hágame el favor ustedes hombres le van a dar el aplauso a las mujeres mujeres denle un aplausito a los hombres bueno esta esta era la parte complicada de la conferencia si hemos sobrevivido a esta parte yo creo que nos va bien porque lo que sigue es la comunicación y sabes que la comunicación cambia cuando tu empiezas a descubrir quien es ese ser humano que tienes al lado te voy a dar dos indicaciones de los hombres para las mujeres y te voy a dar dos indicaciones de las mujeres para los hombres y así pasamos esta parte porque hay que ir terminando dos sugerencias queridos señores caballeros dos sugerencias en su modo de comunicarse con la mujer le van a servir como usted no se imagina es decir el dinero que usted ha invertido para llegar a esta conferencia es el dinero mejor gastado en mucho tiempo es que me lo va a agradecer créame que me lo va a agradecer dos sugerencias para comunicarse mejor con la mujer primera señores de todo lo que hemos dicho hay que sacar una conclusión la mujer no siempre está buscando soluciones en la mayor parte de las ocasiones la mujer lo que necesita es en primer lugar ser escuchada porque la tendencia de los hombres es no escuchar sino irle poniendo soluciones a los problemas porque acuérdate que el hombre va viendo objetivos militares ahora resuelvo esto ahora saco el bachillerato de mi hijo ahora pago esto y ahora hago lo de más allá y después organizo lo de mi funeral ese es el varón todo organizado entonces óyeme bien óyeme bien la mujer no solo quiere soluciones conversación típica entre una mujer y un hombre mira quería hablarte de nuestro hijo Andrés ahora que pasó con Andrés es que parece que le está yendo como mal en matemáticas pues hay que ponerle un refuerzo eso cuánto vale no hay por ahí un profesor o algo no no espérate espérate te cuento es que lo he notado también como introvertido pues conseguirle a alguien que le quite la introversión me perdonan me perdonan que meta algunas frases en inglés pero es que así fue como lo aprendí sabe como se llama eso en inglés se llama quick fix o sea la solución rápida y los varones caemos todo el tiempo en el quick fix o sea no terminamos de escuchar a la mujer y lo primero que quiere esa mamá que sucede que es tu esposa lo primero que quiere esa mujer es que tu entiendas que ella está muy preocupada porque siente que hay algo que no está funcionando bien con los hijos lo primero que quiere es que tu abraces lo que ella está sintiendo no que tu llegues con tu solución rápida entonces primer consejo para los hombres por favor abstenerse de las soluciones rápidas instantáneas escuchar más asegurarse de haber percibido el mundo emocional de la mujer por favor por favor esa es la primera sugerencia de los hombres hacia las mujeres segunda sugerencia tenga usted presente que el mundo femenino se parece a ese aparato que está en los aeropuertos hay una cosita que es así que está dando vueltas todo el tiempo eso se llama radar no una cosita que es así va dando vueltas y vueltas y vueltas entonces la mujer acuérdate que es ultra perceptiva y la mujer está siempre con el radar y siempre tiene el paisaje el panorama lo tiene claro por eso para darle amor y a darle alegría a la mujer son indispensables las sorpresas no limiten las sorpresas al tiempo de noviazgo porque ese es un error muy grave que cometen las parejas cuando el hombre está enfocado en que Rosy un día Rosy será mía cuando ese señor está obsesionado con la tal Rosy entonces utiliza sus armas de acoso y derribo para lograr su objetivo a ver que hay que hacer que chocolate le gusta es un el quick fix no que chocolate le gusta le gustan unos chocolates belgas carísimos ustedes saben que Bélgica es como es no unos chocolates belgas carísimos no no importa se consigue el chocolate belga que más le gusta le gustan las serenatas bien a ver sumemos 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 si le puedo pagar una serenata pero el hombre está en proceso de conquista y claro eso tiene su eficacia pero por Dios queridos señores no suspendan las sorpresas después como la mujer tiene su radar ultra perceptivo todo el tiempo es muy difícil que ella se sienta realmente amada si no aparece algo nuevo en ese radar por eso las sorpresas son indispensables para la mujer y esto los hombres a veces no lo entendemos porque nuestro modelo de sentirnos amados es el modelo regazo ese es el modelo nuestro que quiere decir el modelo regazo el modelo regazo quiere decir que yo llego y entonces me siento como un niño pequeño y siento ahí la calidez y el abrazo entonces el hombre se siente amado repitiendo experiencias que muchas veces le transportan hasta la infancia y eso lo saben las mujeres y por eso muchas actitudes de cariño entre las parejas se parecen a las expresiones de cariño de la mamá con los hijos venga para acá mi gordito venga para acá no hace falta sino que le acaricie la cabecita y le diga ya pasó ya pasó ay que jefe tan grosero ese pan pan para el jefe no falta sino que le diga eso y el hombre oiga esto el hombre se siente amado en la repetición de experiencias seguras y cálidas que le devuelven a su casa la mujer para sentirse amada necesita sorpresas no necesariamente sorpresas costosas no me hagan esa cara de que pero con que le no no tienen que ser costosas lo que ella necesita es saber que tu corazón se acordó de ella una llamada inesperada una tarjeta el día que no hay por qué enviarla una rosa que encontré por el camino esta canción me hizo acordar acordarme de ti eso llena de gozo a una mujer entonces las dos sugerencias del hombre en la comunicación del hombre hacia la mujer son primero por favor escuchar más no estén adelantando ustedes la solución rápida déjenlas que hablen segundo se necesitan sorpresas para que ellas se sientan amadas sugerencias de la mujer hacia el hombre en la comunicación de la mujer hacia el hombre mira las sugerencias son primera primera como te he dicho querida dama señorita niña mujer abuelita bisabuela tatar bueno como he dicho como he dicho queridas mujeres ustedes tienen su cabeza súper conectada ustedes nosotros no entonces cuando haya que conversar las cosas de la casa las cosas del presupuesto las cosas del futuro las cosas de los hijos traten de no revolver tantos temas porque eso le hace mucho daño al cerebro masculino que empieza a impacientarse a ver vamos a hablar siéntate vamos a hablar del tema del presupuesto hablemos del tema del presupuesto bueno a ver en primer lugar tenemos que bajar el consumo de gasolina realmente estamos utilizando demasiado el carro si pero es que si yo no salgo al paseo con los niños pues los niños fíjate que tienen una deficiencia de vitamina D porque el doctor me dijo la semana pasada no el doctor el de la barba el otro el calvito el calvito me dijo que había un problema de vitamina D no como el que tuvo tu tía en ese momento el hombre esta agarrando la mesa volvamos al presupuesto por favor el presupuesto estamos con el presupuesto 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 mujeres para una comunicación mas clara y efectiva con los hombres hagan ustedes el esfuerzo de concentrarse en temas lo cual significa en la medida de lo posible eviten las repeticiones eviten las repeticiones porque la mujer que repite y repite y repite como yo te he dicho tantas veces te lo he dicho por activa por pasiva y por perifrástica mira ya te lo he dicho pero es que yo siempre te lo he dicho pero yo te lo he dicho eso eso empieza a producir unos fenómenos de ahogo aquí hay una cosa que se llama las carótidas empieza a producir una por favor concéntrese haga la prueba se lo digo por su bien señora haga la prueba haga la prueba le va mejor y segundo en la misma línea y esto tiene un cariz completamente cristiano le digo una cosa le digo una cosa solamente mire si ustedes han tenido dificultades y todas las parejas han tenido dificultades y si llega un momento de perdón yo sé que su cerebro codifica difícilmente el perdón me perdonan señoras pero esa es la realidad pero si usted realmente le ha dicho alguna vez a su esposo te acepto esas disculpas yo te perdono está bien sigamos en el momento en el que usted diga esas palabras jamás 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 vuelva sobre lo ya perdonado jamás es demasiado el daño que usted se causa y demasiado el daño que usted le causa a su esposo si realmente usted lo ha perdonado que gracias a Dios el perdón existe y existe para hombres y mujeres si hay algo que usted le haya perdonado jamás vuelva sobre eso pocas cosas deterioran tanto la comunicación como que se esté hablando de un tema y de repente ella saque de debajo de la manga una cosa ya sucedida ya hablada ya conversada ya perdonada no hagan eso señoras señoritas no se hagan daño de esa manera se necesita ayuda pero gracias a Dios tenemos por lo menos en la iglesia católica muchísimas mujeres santas que muestran que así como los hombres tenemos que educarnos ellas también mi último punto todavía más breve es el dejar hablar los cuerpos mira te lo digo solamente con dos frases porque soy consciente de la hora solamente con dos frases mira si me has puesto cuidado y yo sé que sí si has estado atento y yo sé que sí te has dado cuenta la complejidad hermosa pero muy grande que tiene el corazón femenino cuál es el grave problema de no dejar hablar los cuerpos que tú llegas como una máquina aplanadora a imponer tu deseo sexual sobre ese ser humano y lo que más podía disfrutar esa persona hermosa que es tu esposa lo que más podía disfrutar ella no era simplemente el tacto o el estímulo ni siquiera el clímax lo que más podía disfrutar ella era el camino por el que tú la ibas a guiar para que llegara allá y el uso constante de cauchos y cobres y churruscos y hormonas destruye la capacidad de leer a la mujer ya hemos dicho que nosotros los hombres tenemos muchas limitaciones de percepción emocional y si un varón que tiene tantas limitaciones de percepción emocional cree que con un caucho con un estimulante con un lubricante va a reemplazar la ternura el diálogo el encuentro la bondad que ella se sienta bien que ella se sienta abrazada por tu amor si tú crees que eso se puede reemplazar con hormonas con pastillas que aumenten lo libido con estimulantes con afrodisíacos con lubricantes no, no, no el gran estimulante óyemelo bien y te lo digo después de muchos centenares de parejas que he conocido el mejor estimulante para la mujer es que tú la acompañes con tu ternura hasta llevarla al amor ese es el mejor estimulante y tú no vas a conocer ese camino si te dedicas simplemente a la parte genital tú vas a conocer ese camino oyéndola oyendo su voz oyendo su corazón y oyendo su cuerpo y por eso y con esto termino por eso desde hace muchos años yo soy fanático de lo que hoy desprecian tantos médicos y tantas personas este que les habla es un fanático entusiasmado de los métodos naturales ¿por qué? porque los métodos naturales están cimentados en la escucha de la voz del corazón y del cuerpo de la mujer así que por respeto a ella por aprender a amarla por aprender a guiarla por la felicidad y la estabilidad de ella de la pareja y de la familia aprendan por favor a escuchar sus cuerpos es mi última recomendación y gracias muchas gracias a ustedes por su atención que Dios los bendiga aplausos